Me dicen el 22, otro mayate en la bola, justito que se me cruce, me lo enchufo por la cola Diablo Derek, ahí te hablan Yo nunca digo mentiras, batiendo la calabaza, empecé a ganar la vida A veces me voy a puerto, o a solo río grande y pino, la neta soy bien cuiteroso, sé bien que ese es mi destino Un día me dijo mi madre, busca trabajo mijito, luego yo le contesté, el día que no haya putido La neta a mi no me importa si son morritos o rucos y barricados territorios, de pinos de pago a tu libro Zurita Fénix Me dicen el 22, otro mayate en la bola, justito que se me cruce, me lo enchufo por la cola Diablo Derek, ahí te hablan Yo nunca digo mentiras, batiendo la calabaza, empecé a ganar la vida A veces me voy a puerto, o a solo río grande y pino, la neta soy bien cuiteroso, sé bien que ese es mi destino Un día me dijo mi madre, busca trabajo mijito, luego yo le contesté, el día que no haya putido La neta a mi no me importa si son morritos o rucos y barricados territorios, de pinos de pago a tu libro Zurita Fénix Que voy a morir de sida, pinches mayates sin suerte, tan solo hablan por envidia Me dicen el 22, otro mayate en la bola, justito que se me cruce, me lo enchufo por la cola Diablo Derek, ahí te hablan Yo nunca digo mentiras, batiendo la calabaza, empecé a ganar la vida A veces me voy a puerto, o a solo río grande y pino, la neta soy bien cuiteroso, sé bien que ese es mi destino Un día me dijo mi madre, busca trabajo mijito, luego yo le contesté, el día que no haya putido La neta a mi no me importa si son morritos o rucos y barricados